Ok gente, ahorita mismo son por ahí de las 10 de la noche o antes, así que bueno, lo que voy a hacer ahorita es una sorpresa a mis hermanos por navidad adelantado, porque mi hermano tiene unos cuantos meses pidiendo que le compren el minecraft para la computadora, para el playstation 4, entonces un suscriptor pero que muy 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 buena onda me prestó su cuenta porque ya lo tiene descargado, lo compró, así que me dejó descargarlo así que ahorita en un rato que se descarga, se está descargando sin que mis hermanos vean. Se los voy a enseñar algo así que es por navidad mi regalo, así que bueno gente deja tu like y ahorita pues nos vemos ya que estemos ahí. ¿Ya estoy subiendo? No, no. Ok gente, voy a enseñarles como va la descarga. Bueno gente como están viendo ya lleva esto de descarga, lleva como 10 minutos descargándose, así que bueno como ven aquí tienen el playstation, el minecraft playstation 4 edition y bueno pues trae algunas cositas aquí, pero esto es lo importante ahorita mismo. Ahorita mismo en un ratito cuando se descargue, cuando se descargue se lo voy a regalar a mis hermanos, le voy a decir que vengan y que lo vean así que bueno espérenme tantito un ratito pues para que se pueda descargar y ahorita ya nos vemos. ¿Y por qué quieres saber? Bueno gente mis hermanos ya están sospechando porque cerré la puerta del cuarto de mi mamá porque está la tele, están sospechando ya ojalá no vayan a prender la tele porque de todas maneras desconecté el cable HDMI o sea lo quité pues para que no se prendan la tele pero no se vean. Así bueno también me voy a poner una camiseta porque no quiero mostrar tanto mi músculo acá todo guapo de Rickmaniano, así que no nos ponemos una camiseta ahorita y ya no ahora si nos vemos en un rato ya que esté descargado el juego. Bueno como broma les voy a envolver el control de la tele y así ver que dicen, oye así se lo voy a envolver para que prendan la tele y vean el Minecraft. Ok, ¿están listos? No, sí. Pues todavía no está. Todavía no. Ok ya está listo ahora nomás falta que mis hermanos vengan, abran el control y les digamos que prendan la tele, vamos por ello que voy a dejar el regalo aquí. Ok, espérate, espérate, para acá, para acá, para acá porque mamá no quiere salir. Es el control. Para acá, que no, para acá. Le siento los botones. Ok, ábralo, ábralo, es una pista, es parte del regalo, ábralo. ¿Qué es la tele? ¿Qué puedo abrir? Oh, qué regalote. Oh, se prende. Prenda la tele. Oh, Martin Highs. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ya, Ricardo. Hace. Es el micrófono completo, menso. Ya, para de grabar. No, 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 no. Me digan, gracias, Cristian Ronaldo. Gracias, Cristian Ronaldo. Adiós. 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 Adiós.